Sonidos que vagan por la calle Angosta, por las sierras de los Comechingones y por los valles centrales. Sonidos de nuestra tierra, pero también de nuestra historia y nuestro presente. Sonidos cargados de voces enlazadas a cuerdas de guitarra y serenatas. Música de mi tierra, nuestras canciones. 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 De guitarra en la samba, busca el olvido Y yo te quiero cantar De noche a ti De guitarra en la samba, busca el olvido Yo no te puedo olvidar Buenísimo, que raro yo Muchas gracias Y el marco, mirá así la samba, se corta las venas Se pierde el lagrimo ¿Quién? Ahí pongo esto acá Amalaya Amalaya No se corte las venas nada Que no sufra tanto Bueno ¿Quién tiene éxito con esa samba? Fátima No lo vamos a preguntar al negro porque siempre te pelea Sí, es el rol del grupo Pelearme Amalaya, eso no? O sea, es lo que Ojalá O que así sea Amalaya Sí, en realidad lo pensamos como algo positivo Claro Obviamente que desde un principio lo pensamos por Una cuestión del licho gauchesco de Amalaya Pero la idea es que Es como una frase, digamos, positiva Claro, yo estaba leyendo de eso De que decían Bueno, ahí viene el que paga los sueldos En la estancia, ahí viene el patrón Amalaya Amalaya que venga Sí Vamos a carnear un Un ternero, un novillo Amalaya, ojalá Y ahí viene así Qué bueno ¿Y hace cuánto? Este año ya van a ser 5 años Que, digamos, que nació el grupo Con cambio Sí, sí Yo lo empecé con una amiga mía Era un dúo femenino Éramos dos mujeres, dos guitarras y dos voces y nada más Y bueno, después se sumó él un tiempo Y al tiempo, bueno, mi amiga se fue del grupo Y seguimos, nos quedamos los dos solos El negro, el famoso negro José Sí, sí El negro José Tiene un tema propio De verdad, el negro José es muy bueno Tanta gente que canta y... Claro, y no sabe quién es Ustedes cobraron, compadre Ustedes cobraron el negro José Robles Y el apellido así, bien creado Claro Vos hacés los arreglos todos negritos, ¿no? Negros del corazón, de amigos, como decimos los collanos Negros de... De todo cariño Por lo general siempre trato de... De armar hasta donde me dé la cabeza Y bueno, siempre con ideas de todo Siempre estamos ahí al tanto ¿Qué le parece si hacemos tal tema, tal tema? ¿Qué te parece si está arreglo, está arreglo? Todos aportan y... Pero como que vos tirás ahí la idea Es lo que trato, viste por ahí que me den un poco de... Igual ellos es otra cosa No se puede ¿Y el Migue Aguilera y Guardabosque o no? El hermano ¿Quién es el mayor? Él Yo soy el mayor No parezco mayor o que... Sí, sí parezco No, parecen... Parecen... Meízo Igualito Meízo 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 Y... Pero siempre con el bombo Y un set de percus también O baterías Ahora yo me tiro baterías Me tiro baterías Me tiro baterías Un tiempo Pues venís el heavy, vos sos Me gusta, sí Me gusta el heavy metal Pero siempre estuve folklor en mi casa Siempre... Mi chiquito Mi familia siempre escucho folklor Siempre... Mi mamá es del norte Es de Candelaria Así que... El festival del Melon siempre hay... La fiesta nacional del Melon Sí... Unos mejores festivales de la provincia Así que... No, sí, siempre Y... El bombo... De siempre Por el hecho de que mi viejo siempre... Digamos... Tuve el folkloris Y de chico también tocó el bombo Nunca en ningún grupo Pero siempre en las reuniones de familiares De amigos Una guitarreada Siempre estuve el bombo Y de ahí viene, digamos Yo creo que de ahí viene ¿Te gusta la...? Sí, sí, me gusta en sí Digamos lo que es la percusión en sí Pero de ahí viene Digamos lo que es lo folklorico Y... La batería... Hace... Hace un año Que digamos que he empezado ya A meter... Qué bueno Qué bueno porque va sumando Sí, va sumando Y como que sigue... Vas sumando Y como que sigue avanzando En la creatividad Para el grupo Y se viene... Y la base con el apercus y el bajo Se soluciona ya Con el Damián Sí... El último integrante Los Damián es Porque él también es Miguel Damián Miguel Damián Miguel Damián Sí... Miguel Damián Y Damián vos... ¿Cuándo venís de Merlo? ¿Hace mucho? Hace... Ya seis años que estudié acá en San Luis Me vine... ¿Y te conocés con los chicos? No, no... Hace seis años vengo acá a estudiar Eh... Después... Eh... Pongo un estudio de grabación Hace unos... Dos años atrás Y... Bueno, los chicos los conocí por medio de una amiga en común Que... Me dijeron que le hacía falta... Primero era manager Sí... Y bueno, yo me encargaba más o menos de manejar bandas acá De rock y todas esas cosas Está bueno Y... Folclare siempre me gustó, qué sé yo Y todo bien Eh... Así que le dije que bueno Que me dé el teléfono La llamé a Fátima Me puse en contacto con ella Fueron a mi estudio Eh... Y le digo... Mirá... Yo toco el teclado en realidad Claro Y... Le digo... Bueno... Eh... Si quieren... Me tienen paciencia Me cuelgo el bajo Y... Aprendo a tocar el bajo O sea... El bajo... La música es la misma para todos lados Así que... Empecé a tocar el bajo Y... Me tuvieron paciencia Y acá estamos Hace poquito empezamos Eh... Genial... Porque... Uno... Sentías que podía... Sí, sí... Sentía que podía aportar algo a ellos Y digamos... Que ellos me aporten también A mi alegría Porque... El folclore y todo Lo que es... Eh... El... El mundo La cultura del folclore Nos da alegría A cada uno, viste Me llena el alma Y a mí me llena muchísimo Así que... Vengo acá distendiendo Claro... Es como... Me siento en mi casa Me siento en mi casa Exactamente... Es el cable de tierra Me siento en mi casa Y en las actuaciones En los ensayos siempre O sea... Es como... El lugar donde uno Eh... Toma a la banda como un lugar Sí... Sí... El grupo de amigos como un lugar Así como... Como tu lugar para descanso Es la banda Sí... Ya sea... En el ensayo, en la casa El asado... Mate... 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 Claro... Por ejemplo... El... El... El negro que... Que está... Que toca con... Bueno... Con Juanón Y acompaña... Artistas... Eh... Yo siento como... Cuando te vemos que venís a... A... Amalaya... lo tomas como tu lugar donde podes hacer las cosas que tienes ganas, de tener tus amigos, que se divierten, eso es genial. Claro, aparte lo pasamos bien, aparte hemos hecho un vínculo muy lindo, por ejemplo con Fati, con Miguel, bueno, también se sumó hace poco, pero también ya nos hemos comido un par de asados, así que... Nos bautizamos, te dimos la bendición. La verdad es que fuera de que somos compañeros de grupo, somos buenos amigos entre todos. Música de mi tierra. Nuestras canciones.